¿Qué lo presiona, machillo, usted? ¿Qué lo presiona? ¿Cómo se siente presionado? A mí me gusta hacer las cosas bien. Entonces el hecho de que en algún momento no vea que se está manejando, entonces me pone, pues no picón, sino que yo, caramba, tengo que mejorar esto y comienzo a buscar cosas y a ver de qué manera le llego para dar esa estabilidad. Pero eso se le nota en la cancha, ¿verdad? Uno lo ve, ¿cómo anda machillo? ¿Está con qué cara? ¿Está bravo? ¿Está señor? Risa y sonrisa y yo estoy orgullosa de haberle sacado esas sonrisas al inicio porque lo ve uno siempre seriosísimo. Es que no, la gente, es lo que le decía, que yo, si usted pregunta a los compañeros que tuve y lo que era yo en el camerino, le dicen una cosa y le dicen que era en la cancha, le dicen que van a decir otra cosa. Bueno, y llegó Rusia, ¿con quién va para Rusia aparte de la selección? ¿Le todo va? Me da risa y yo en el colegio, como era así inquieto, yo me ponía, ya tal vez la matemática siempre se me facilitó, entonces yo ya entendía todo y los otros también en sus problemáticas, entonces me ponía yo a inventar y yo quedo en ruso, y yo como el ruso, que era un, entonces Amelia, entonces yo ponía Amelia y comenzaba a leerlo al revés, Amelia sería Amelia, Ail, Ail, bueno, entonces yo llegué a la compañera, más o menos, entonces yo le decía a la compañera, usted sabe que en ruso usted se llama así, y siempre con eso hablando, inventaba, escribía el ruso, y mira, y yo no sé por qué voy para Rusia. Y aquí ha aprendido el ruso, algo. No, es dificilísimo. Dificilísimo. No, pero me da risa que yo en el colegio hacía esa cosa mía, natural, de ponerme a decir los nombres en ruso, según yo, leyéndolos al revés, a los compañeros, y ahora voy para Rusia, si Dios lo permite, entonces, ¿será un anuncio de la vida que me lo hacía el dios? Bueno, va para Rusia por la puerta grande, pero ya ha estado. Sí, sí, pero yo, un evento, yo lo que digo es que será que yo mismo me lo estaba anunciando, me lo estaba vaticinando, son cosas de la vida que uno sabe. O eso que uno dice, yo antes estuve aquí, le dice la mamá, usted nunca estuvo, uno estuvo, ahí estuvo. Pero yo dentro de mi sencillez, el nombre al revés era en ruso, entonces yo lo leía, apellido y todo. Por ejemplo, ve, dice, Raksus Serimarsen-Nanret, ese es mi nombre al revés. Sí. Y mi correo, bueno, no, mejor no. Raksus Serimarsen-Nanret. Dígame una cosa, ¿qué es lo que más le llamó la atención de las veces que ha estado en Rusia? Ya, no, conocer la cultura. Ahí sí se siente chiquitillo uno, digo yo. Sí, no, el frío, el frío es el tema. Mucho frío. Sí, esa parte, al menos yo resiento mucho el frío, no, 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 yo soy de calor. Tal vez ves la cultura, pero después ya que convivís con ellos o estás ahí, ves que son muy, 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 ¿cómo se llama? Igual. Tendrán sus cosas, pero el tema que la apertura a poder comunicarse con uno lo bloquea un poco el idioma. Pero ya en el trato uno ve la gente muy sencilla, gente muy agradable. Igual con el embajador acá, que ya fue con los primeros que comenzamos a hablar. Es muy amable, señor. Sí, sí, muy linda persona. Muy bien, entonces uno va diciendo, cosa que decía Bora. Bora decía, muchachos, ustedes fuera del país, ustedes son embajadores de Costa Rica. Si ustedes son malos tipos, van a decir que el país es así. Si son buenos, van a hacer cosas buenas del país.